Cuatro estudiantes del CONALEP Coahuila que viajaron a Perú al encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, en donde expusieron las ventajas del modelo mexicano de educación dual, fueron presentados por los directores estatal y de los planteles de Saltillo y Frontera. Y ellos han visto cómo el Estado, principalmente en Coahuila, pionero en esa parte de formación dual, que por eso fueron seleccionados ellos para ir a Perú, cómo se les ponen las condiciones para que ellos puedan desarrollarse y tener este gran éxito que han tenido ellos para ser seleccionados. Por ejemplo, ellos cuatro que fueron a Perú están dentro de los ocho más destacados a nivel nacional. Y me pareció muy interesante conocer la opinión o lo que tenían que decir cada persona de otros países acerca de lo que era la educación en sus países, cómo se llevaba a cabo los sistemas de educación y todo eso. También estuvimos en una plática muy motivacional de gente emprendedora, gente que ya tenía sus microempresas o empresas o que estaban iniciando. En otros países sí se les limita un poco y nosotros sí contamos con muchas oportunidades. Por ejemplo, nosotros tomamos de base el modelo suizo de educación dual, pero una gran diferencia es que ellos tienen, es solo un camino, son dos opciones. O haces educación dual y te quedas como técnico o haces tu educación universitaria. Y nosotros aquí tenemos la ventaja de que si te llamó mucho la atención el sistema dual te puedes quedar hasta ahí. Y si no, aún tú tomando la decisión de ser dual puedes seguir también con tus estudios. Y la verdad es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos. Joaquín Humberto González Loza, director del CONALEP 1, fue el anfitrión de los cuatro alumnos destacados, dos de ellos de su plantel, con la cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.